Los nuevos dirigentes electos para la Junta de Acción Comunal de San Mateo II sector tienen como propósito armar un equipo de trabajo con la comunidad. La presidenta de la Junta dijo que la feria de servicios llevada al evento Arte por la Paz fue gracias a las gestiones realizadas por la misma Junta Directiva con la Administración. Además expresó que su mayor propósito es trabajar en armonía y de manera articulada. Los nuevos dignatarios de su Junta y los apoyen con las actividades y programas prontas a realizar. Los nuevos dignitarios de su Junta Directiva con la Unión de Acción Comunicación son las que nos están anulando y vinculando el equipo de la comunidad. Gracias por ver el video.